Yo sé que llorás por ella, que estás en el poder de mi vida y que no encuentras ser y besos en la única gracia como el que es el poder de Dios Yo sé que te estás matando con un gilfrazón No sé por qué lo he vivido, en una ruta en carne propia, según tu vida Pero pa' que anda penando, pero canta de mi vida Dale, que el mundo es un carro, sin chocos o el sol que quiere de aquí Vamos, no es que ya ríe, no es de este siglo llorar Dale, mandarte otro güey, no dale, Guadalupe, no va a ser eso Yo sé que del cuarto tubo, vamos a arrancar la calle Pero en cada rincóncito ronda ningún recuerdo suyo y atentuando otra vez No sé por qué de eso, madre, yo también sufrí Es mejor que lo calle, porque en vez de consolarlo, vamos a llorarlo ¡Señor! Lo pa' que anda penando Lo, lo, canta de mi vida Dale, que el mundo es un carro Sin chocos por los ojos, no te quieren así Vamos, no ves, ella ríe No es de este siglo llorar ¡Gracias!